y sin más preámbulos empecemos dale duro dale, pégalo así, pero ponte ahí de nuevo di, no, no, di empecemos empecemos que es lo que me quiere decir más gente, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal, pero primero que todo quiero que vean esto Puerto Rico, la isla del encanto hoy le traemos un desayuno challenge con un dólar, si, un dólar aquí en República Dominicana sería 55 58 pesos, iremos a un colmado, un oxo o una bóveda, como ustedes lo quieran llamar nosotros iremos, cada quien irá a un colmado diferente, comprará su desayuno, entonces los jurados serán ustedes, van a comentar en la caja de comentarios, cual desayuno ustedes cogerían por un dólar, así que sin más preámbulos empecemos y dame 10 pesos a la mía de sangre dame una masita de eso a como que son a 10 dame una hítica princesa de eso y dame un poquito de eso cuantos hay 25 45 dame dame cambia el jugo al otro más grande ese que me gusta es el que hay hermano ya gracias mira ¿y tú ves ese que está ahí? ¿se lo hace? ¿se era un gal? ¿qué? ¿tú eres que sabe? ¿cómo anda el tagam? ¿para anda el tagam? ¿para mandar hasta el mentino? ¿para mandar hasta el mentino? ¿no tiene que hacer eso? ¿cómo es que tiene que hacer? ¿y después viene entrando con la cabeza y se quiere robarse? ¿cómo es que tiene que hacer? con el mentino tiene que hacer en sí está bien con el mentino te voy a hacer así deja que te hecha con el componente mío con el componente con el que mueve los fusiles y los arraquen y los parás ¿no? es el acompañante del equipo el equipo de la gente ven 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 acá ven acá ¿cómo es? ese es el acompañante el equipo de la gente el más buscado hay que llevar todo ya tú sabes te lo entiendes ¿cómo son esos jugos, brother? ¿estos más de video? sí dame 10 de pan que lo que hay, que lo que dame la mayonesa ¿cómo lo tienes? a 15 espere dame 40 55 eso pasa dame 10 de salame del fin ¿cuántos son los jugos? 50 a 15 15 25 35 dame 35 ¿cuántos son los jugos? ¿cuántos son los jugos? 50 dame dame un dulce de 5 ¿no? ¿no? no, no, puede ser un bombosito un bocuchito sí ¿a 10? ¿a 10? no, ahí se pasa ¿y los rocol? así los jugos de 25 dame uno de eso mi gente ya aquí estamos con los desayunos ya usted sabe mira lo que yo compré aquí compré un jugote de 25 compré una princesa que no sé por qué edad compré el salami que tampoco se puede quedar y algo extraño mi gente que usted va a decir ¿y qué es? ¿y qué es? pero ese es muy bueno mi gente eso es un bomboncito con salami para entonar claro que creo que estamos aquí y hay un mangalomero también el moreno mangalo suyo yo también mangalo mío yo voy a sacar lo que yo mangueta hay en la funda yo creo que por cantidad yo le gané no sé por calidad ustedes van a elegir y van a hacer mira mandé un juguito pequeño eso cuesta 15 pesos yo le pongo ¿cuánto es? pero todo eso fue con un solo dólar mangué cuatro panes el salami que no se puede quedar que yo creo que me dieron más que él también por la misma cantidad obviamente ese bomboncito que se ve que es una delicia eso va a ser postre y la real mayonesa ya ustedes saben eso es para mezclar pan con el salami y dale para abajo para que no vayan tan duro así porque yo creo que yo le gané ahí también porque él lo compró eso y ya ustedes saben ahora vamos a prepararlo para becaloque sigan bien queriendo buscar salami desgraciado desgraciado miren el salami más grande que el del Moreno tu que dices esto es lo máximo loco que es lo que es mi gente que ustedes dicen el en ese desayuno o este desayuno por un dólar también tenemos el postre a cuarto y un pedazo de salami más que nos sobró miren este el salami está prietecito está del color está del color de la masita no está bien en los comentarios digan ustedes cual es el hijo el del Moreno que fue ese ya déjalo conmigo o el mío miren esa grasita ese es el pote ese es el pote mi dios mi dios mi dios mi dios que grasita espero que les guste denle like comenten y comparto ya ustedes saben estamos cual conmigo 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 conmigo